Música Y es un proyecto, un emprendimiento, digamos, una marca que abarca la ropa, el arte y hago también accesorios. Empecé como con la necesidad de mostrar mis dibujos, o sea, empecé haciendo como algo más de ilustración y de diseño gráfico. Empecé a hacer stickers con mis ilustraciones, empecé a experimentar en distintos soportes en papel y empecé con una página de Facebook y de Instagram como para difundir ese trabajo. Empecé así, siendo como algo más gráfico y más de las artes visuales y después como que por distintas necesidades y intereses que tenía, digamos, en cuanto a explorar lo textil y hacer remeras y cosas así, terminó siendo como algo más que ha abocado a lo textil. Me gusta mucho dibujar mujeres y figura humana y también un poco la naturaleza. Me gustan mucho las plantas y las flores. Y nada, esa es como mi temática, digamos. Me gustan mucho las mujeres orientales, no sé por qué, me atraen, digamos, estéticamente. Y al principio capaz me lo tomaba como un hobby cuando arranqué en el 2016 y después me di cuenta de que quería vivir de eso y que quería que sea mi trabajo y empecé como a aprender un montón de cosas que conllevan tener un emprendimiento que no es solo mostrar lo que haces y ya, sino que empecé como a indagar sobre todo lo que sea, qué sé yo, marketing digital y todo y entonces así empecé como a trabajar de eso. Al principio como que me ayudaba un poco mi vieja, después como que cada vez me empezó a ir mejor y ahora está medio complicado, como que todo subió y los costos suben, entonces nada, como que capaz la prioridad no es comprar arte ni comprar ropa, pero bueno, o sea, yo trato de hacer lo mejor posible y mandarle, digamos, como para, o sea, esforzarme para que me vaya bien en eso porque la verdad es que no sé si tengo ganas de trabajar como en relación de dependencia o de algo que no me guste tanto. Me pueden encontrar en Facebook como Sad Hearts Club Studio y en Instagram como Sad Hearts Never Die.